Más vale tarde que nunca definitivamente y el día de hoy Bernardo Arrevalo al fin asume su papel histórico y cumple a la ciudadanía y presentará aquí en el Congreso de la República la iniciativa de ley para remover a los fiscal generales, el modificar un artículo de la ley orgánica del Ministerio Público y poder así destituirlo. Esperó un poquito, creo que esperó demasiado porque lo pudo haber hecho el 16 de enero, si la chibolita al final de cuentas iba a venir a dar al Congreso de la República, creo que esperó mucho, pero vuelvo y repito, más vale tarde que nunca. Entonces ahora quedará en los diputados del Congreso de la República, de 160 tendrán que votar 107 diputados a favor para que esta iniciativa de ley pueda pasar, para que esta iniciativa de ley sea una realidad y se le dé gracias a la fiscal general, ¿verdad? Se le toquen las golondrinas y pues más para fuerte, ¿verdad? Entonces esto pudo haber pasado 16 de enero, si al final la chibolita iba a venir a dar aquí, pudo haber pasado antes. Ojalá que se cuenten con los votos, que la alianza continúe y pues que se respete a la ciudadanía, que se respete el voto, que se respete la confianza que usted guatemalteca le dio a los diputados y que los diputados hagan lo que les responda, que voten de manera correcta, que hagan lo correcto, que le respondan a usted, que voten como usted o lo hubiera hecho en la consulta popular. Entonces hoy, ojalá que le respondan a usted, los diputados, que estamos en pasos perdidos, esperando que venga el presidente de la República para presentar la iniciativa de ley. Únicamente envío en la puerta a los diputados de semilla, creo que deberían estar diputados de todos los bloques, porque al final de cuentas nos va a pasar solo con los 23 votos de semilla, creo que deberían estar diputados de todos los bloques, ¿verdad? En el caso de algunos ya están internados, algunos ya se enfermaron, ¿verdad? Algunos ya les dio xucaca y ya se fueron internar algunos diputados para no asumir su papel histórico y responderle a la ciudad de Madrid. Entonces ya estamos aquí. Por ahí anda el fotógrafo de los 30.000 tukis. ¡Vamos! 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 Bueno, ya vino el presidente, falta verlo. Creo que fue a dejar la iniciativa a dirección legislativa, porque es el acto formal, es que él ahí deje la iniciativa, le coloquen ya un número y pueda ser conocida el día de mañana. No se mira porque todavía el presidente es el presidente, pero pasó de largo a dejarla a dirección legislativa. ¡Gracias! 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 si necesitas que yo voy a hacer preguntas no, si yo venía esto es de mañana, mire a ver, ¿me van a hablar? eso está bien, ahí lluvia, aquí atrás a mi me pasa el micrófono, lo puedo pasar no lo van a soltar un aplauso no, no, no Gracias. 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 Para actualizarles, el Presidente de la República fue entrar a la iniciativa para que la puedan firmar desellada y recibida, y luego dará la conferencia de prensa. En el palco están todos los de la vaca independiente de Semillas y sus ministros por completo. Gracias. 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 Buenas días, presidente. Bueno, tengo dos preguntas también. La situación de la reforma a la ley orgánica del MP, pues, se viene discutiendo desde el año pasado. Usted ha cumplido ya 100 días de gestión. ¿Por qué se presenta hasta ahora? ¿Qué lo hizo cambiar para presentar esa reforma hoy aquí en el Congreso? Gracias. Gracias. Y la segunda pregunta sería, ¿qué influencia hay entonces desde Estados Unidos? Porque sabemos que muy bien viene el secretario de Estado, Lincoln. Entonces, queremos saber también si hay alguna influencia o si hay alguna comunicación desde Estados Unidos para presentar esa propuesta de reforma. Gracias. 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 Gracias, doctor. Comenzamos con todas las preguntas. iniciativa y pueda ser efectiva en este momento. Y la segunda pregunta, presidente, Paco, en relación a la pregunta anterior de mi compañera, ¿por qué presentar la iniciativa a hoy en que aparentemente el oficialismo ya no tuvo acuerdo, como como que cuando se presentó el acuerdo de la actividad, los y con los políticos, se ha cojado con el resultado de la actividad de la actividad. ¿Tampoco tengo acuerdo, entonces, por qué presentar las favoras en que aparentemente el oficialismo ya no tuvo acuerdo, como que cuando se presentó el acuerdo de la actividad, حدas, por qué presidentas. ¿No hay que hacer la actividad en que aparentemente el originaliremos al último initiated? ¿Cuál es el impacto que el famoso documento se elice? ¿Cuál es el punto de publically finish? ¿Cuál es la principal de la actividad del cease? indica claramente que el principio de no retroalimentar la ley es una situación para el ámbito penal pero la administración que se está haciendo en este momento no corresponde al ámbito penal, sino al ámbito administrativo y por lo tanto ese argumento no va a poder Presidente, la última intervención de la directora Presidente, buenos días, dos consultas la primera en este caso, durante el dos mil dieciséis cuando ustedes presentaron la reforma anterior ustedes habían señalado que era imperativo que el Ministerio Público tuviera autonomía en este caso, quisiera consultarle en una distancia ¿qué ha cambiado y por qué razón ahora se solicita hacer una nueva reforma de esa reforma anterior que ustedes habían solicitado también y que se aprobó en el Congreso de la República? ¿qué fue lo que cambió y por qué se solicita ahora? y la segunda pregunta sería se habla que apareció una reunión anoche entre diputados, ejecutivos y aparentemente algunas autoridades de Estados Unidos si pudiera comentarnos también si esto es verdad y si fue verdad, qué temas se abordaron, Presidente, gracias miren, lo primero, si no lo haces para avanzar en el dos mil dieciséis, en el momento que ya no existía no estaba en el Congreso de la República no fue una parte de ese debate no había en el mundo de las otras disposiciones de estas organizaciones así que creo que eso responde a nosotros nosotros no estamos en ese momento de reforma no hay ninguna reunión convencional de tratamiento de Estados Unidos en la mitad de la pasada en el momento de los actividades las comunidades se van a tener el día de mañana que no hay dos planteadas en la reunión con el Secretario del Estado de México en un acto que no va a actuar que se está invocando Gracias. 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 Gracias.